A ver, siguiente... No estaba muerto, que no... ... estaba de parada. Me he cantado mañana. ¡Buenas, doctor Ovellino! Hombre, señor Risardo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Venimos yendo. Orj Alpes, ¿cómo se puede? Pues tengo cuidado, se va a ir a mancar Orj Alpes. Sí, 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 sí. Ahí vais a que estaba allí preguntarme ¿Qué tal? ¿Cómo anda su mujer? ¿Qué? ¿Generosa? ¡Generosa, claro! Pues no, caray, anda como siempre, toda derreada, ¿eh, lo? Algo, otro día, a tu peinas, mañana andaba yo haciendo fútbol y me dejó malo preocupado. ¿Aló? Pasei por donde era, saludei, pero no me conoceo. No sé yo. ¿O miércoles a mañana? Sí, o miércoles a mañana, linda, anda a ponte. ¡Ay, sí, se me lo dijo él! ¡Venga, me voy a decir! Sí. A ver, ¿qué te pasa hoy? Sorpréndeme. Pues mira que levo unos días. Sí. Soño muchísimo de noche, levanto más mañana escarallado, todo cansado. Ya, señor Risardo, vamos a ver, pero mire, soñar es una actividad normal del cuerpo, ¿entende? A ver, soñamos todos, no es usted único, no sé qué quiere que le haga. Bueno, caray, chaparrachá, ya sé que soñamos todos, pero es que yo soño siempre la misma cosa, ya estoy farto. Ah, claro, usted soña siempre la misma cosa, claro. Claro. ¿Póde se saber con qué soña? Se se puede decir, claro. ¡Pado! Soño que soy un porteiro de fútbol. ¿Porteiro de fútbol o qué? Estoy debaixo de la portería con los guantes postos, ¿no sabes? Sí, sí, sí. Atento a todo lo que pasa. Pero me toca de salto do carallo. Yo antes caín de cama, voy a enfender a cabeza contra la mesita de noche. Bueno, bueno. Y antes donde salí a despejar un córner, mandé allí una patada en la cua generosa, sin peina de cama para abajo, enchufouse entre la mesita de noche y la cama, después berraba mal y no chau, yo puseme nervioso, no estaba topado a pera de luz. Bueno, bueno, bueno. Unos escándalos, carayos. ¡Cágole! ¡Ay! Este armóncine en la casa, es que solo llamo ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues mire, no se preocupe que empezo de soñar, tengo aquí unas pastillas. Hasta va muy bien esta pastilla. Va y me tomaron un pastilla anoita antes de se editar todos los días. Ajá. Y a cuesto acabo yo de soñar. Se verá. Carallo. Se tomo eso, ya no sueño más. Nunca jamás en la vida. Este es radical, ¿eh? Espera que vos os pasíamos. Pero así es mejor que mardí para viernes que ven, homen. Vamos a ver. ¿Cómo para viernes que ven? A ver. Usted no me dijo que quería dejar de soñar. A ver si nos aclaramos, señor Insado. Yo quiero dejar de soñar, homen. Pero es que ahora estamos en semifinales. Se sanamos esta noche y llevamos a la mierda de esa final. Se tomó las pastillas todo el partido, carallo. Señor mío querido, cómo está esto, me lo digo. Usted está peor que la cabra de los chastres. Ya se estaba mal, homen. Bueno. Pero dime usted que solo soña con fútbol. Siempre. No soña con, yo qué sé, mujeres guapas, que usted baña a mujeres, así mujeres con poca ropa, guapas, no. Pero no puedo soñar con mujeres guapas, doctor Bellino. ¿Por qué no puedo soñar con mujeres guapas? No puedo porque si no me distraigo me puedo marcar un hall, carallo. Bueno, 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 bueno. Homen. Está con un buen honor y esto me dio. Bueno. Es que yo soñó con ella cabra, ¿entendí? Si soñara yo que quisiera, claro que soñaba con mujeres guapas. Pero eso yo preguntaba yo. Y eso que yo soñé de una sola mujer, eh. Este es un hombre fiel, lobo, carallo. Sí, señor. Sí, me gusta. Levo más de 60 años enamorado de mi y una mujer. 60 años. O más. Sea amor verdadero. Sí. O más o más o menos que se casan, se pintan a ver. Es muy verdadero, eh. También lo digo yo. 60 era miña mujer mata, mi caracho. ¿Cómo? Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, hombre. Es que no vaya, hombre. Usted tiene cuidado que los años acaban con usted. Ahora es de... Es que es falla la cabeza. Los años también ya han virado, sí. Hombre, si yo os quiere, esperemos. Eh, voy a decir una cosa. Pues dirá. Pueden tenerle muchos años también que tengan las suas ventajas, ¿entendí? Las ventajas... Yo do he feito cosas que usted no es capaz de hacer. Es lo que da ha hecho usted que no haga yo. A ver, explícame. Pues, por ejemplo, yo puedo lavar los dentes y cepillarlos mientras canto una canción. Ya usted ha que no da. Vamos a ver. ¿Cómo va a lavar los dentes y cantar algo? Estrepujará el cristal, pero cantar no creo que cante mucho. Cuando se pillan la boca. Usted sí, pero yo como son portízos, me meto una pileta, es fresco y se canto como da. Ah, no entiendo. Ahí fastidió. Ahí hay que dar razón, sí. No me lo hago. Bueno, algo a ventaja tiene que tirar también. Pero mire, voy a contar un caso. Pasó en un pueblo. Conte que llevo el tiempo. Que llevo el tiempo. Que llevo el tiempo. Eso por lo carallo arriba. Había allí un ama allí en el pueblo. Habría. Tindo a usted estaría estudiando. Ahí lo chuveo, eh. Chamaban yo Calcaterras. ¿Cómo? Calcaterras. Calcaterras. Era muy pan, dijo. Un día estaba allí en la taberna con el director del banco. Y el director del banco era un taita de carallo. Andaba para joderle. Dicho yo. Oigo. Voy a hacer una apuesta. Voy a llevar mil duros. Aquela eran pesetas. Eran cartos, eh. Sí, mil pesetas eran cartos. Dicho Calcaterras. Voy a apostar a que son capaces de morder un hoyo. ¿Cómo es morder un hoyo? He dicho el banqueiro. Bueno, eso no es capaz. Eso hoyos mil duros. Va y que Alcaterras tiene un hoyo de cristal. Saca hoyo para fuera. Mordo hoyo. He jodeo yo los cartos o el banqueiro. Sí, señor, carallo. Oye. Era más fino que Alcaterras con el banqueiro, carallo. Pero espera que no acabó y yo lo conto. No. El banqueiro quedó jodido. Porque he dicho. Hombre, normal. Como un paraño del bello este. He dicho que Alcaterras. No es ronya nada. Que ahora se quiere. Xa hoyo dos mil a que mordo otro. Bueno, 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 bueno. ¿Qué lo? Me morder otro hoyo. Me perro si es posible, señor Rizardo. ¿Qué me está contando? Eso también lo pensó el banqueiro. Hombre. Porque dice. Os dores de cristal nos tensa, no me pongo. Evidentemente. Esa hoyos dos mil euros. Es perder unos o que Alcaterras, claro. ¿Quién va a perderse con la dentadura postiza mordeu que tiñe a bobo? Bueno, 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 bueno. En fin, este era... Oye, sabe usted que el conto era bueno para trabajar en la televisión, carallo. Si es conto que lle fue, es cierto. Si díame sería así, es cierto. Bueno, en fin. Eh, y digo yo, a ver, ¿as pastillas qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Levas o...? O que era eso ahora final antes. Bueno, traelo. Ya que estoy aquí bueno a robar. Así no ando perdiendo bien. Tome un ano y te solo, como le dicen. Antes de dormir. Antes de dormir. Pues después no les vaya nada. Muy bien. Pues bueno, probou mal al ojo. Si es tarde. Venga. ¿Vale? Sí, hombre. Eh, 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 eh. ¿Qué fue? ¿Qué quiere? ¿Pónde va, hombre? Pa' casa. Está muy bien ir pa' casa, pero... Las pastillas que son de moca, uh. Bueno, chaparrachas. Si le dicen que esto viernes no nos tomo, si ellas pasare yo viernes. ¡Hala! Bueno, no vayas a bañar, hombre. Pero será posible que todos los días mismo vaya. Voy a espajar sin asprobar. A ver si tengo algo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!